Y decenas de pensionados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron dispersados hoy con bombas lacrimógenas en la hermandad de pensionados donde acudieron a reclamar un incremento en las pensiones que reciben. Advertimos al gobierno que si siguen cometiendo abuso como este, disparándole bombas y dando orden de reprimir abusivamente a los militares y a los policías, no responderemos de lo que haremos nosotros. Ojalá que esto pueda permanecer de manera pacífica y ordenada. En reclamos justos como manda la ley. Pero si siguen amenazándonos con bombas, como lo han hecho hoy, la lucha cambiará. Los manifestantes llegaron antes de las 8 de la mañana y ya le esperaba un amplio contingente policial que desde las 6 de la mañana se instaló en la avenida John F. Kennedy. Las bombas lacrimógenas obligaron a los pensionados a refugiarse en el interior de la edificación donde aguardan ahora para ser recibidos por un general para conversar sobre el tema.